Hola, ¿cómo estás? Te habla Antonio Piñón de No Puedes Juegar Boxeo. Te mando saludos, Ernesto. Sí, saludos. ¿Qué se siente lograr en una pelea, que es conquistar el corazón de la gente? ¿Qué se siente hacerlo cuando muchos que lo han intentado en varias ocasiones no lo han hecho? Que de la noche a la mañana lograste lo que muchos llevan años intentando hacer. No, se siente bien suave, bien chilo, pero todo el sacrificio que hicimos, todo el entrenamiento, todo el sudor, las lágrimas. Es un honor, es un honor. No puedo explicar mucho eso porque apenas gané mi pelea, pero es algo imposible que gané. Soy el primer peso completo campeón del mundo mexicano. Me siento bien orgulloso. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias a Diosito, a todo mi equipo, a mi papá, a Claudio, a Manny, siempre me ha apoyado. Y no era fácil, tenía que pelear, tenía que hacer todo lo posible para ganar esa pelea y para coronarme, el primer mexicano campeón del mundo, pero de pesos completos, ando bien emocionado, bien feliz que hicimos historia, traemos los cinturones para México. Y todos que piensan que no pueden hacer nada, sí se fue, mírame a mí, un gordito, pensando que no era posible, pero sí es, entrenando duro, sueñando, pediéndole Diosito por ayuda, todo es posible. Pero gracias, muchas gracias a toda la gente, la press, me siento bien feliz, bien orgulloso de todo mi equipo y de mí. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.